Para este entrenamiento de espalda y hombro vamos a comenzar con elevaciones laterales. Procura que al subir y al bajar sea un movimiento muy muy controlado. Ahora vamos a pasar a elevaciones pero con ligas. Esto nos ayudará a fortalecer sin tanto peso pero seguirás trabajando. Haz del lado derecho y del lado izquierdo las repeticiones. Seguimos con elevaciones frontales con disco. Utiliza un disco que puedas realizar al menos 15 repeticiones. Y para esto tienes que apretar muy bien el abdomen para que la espalda no haga el trabajo. Vamos a continuar con remo hacia atrás y vamos a hacer lado derecho y lado izquierdo. Igual, trata que al llegar hacia atrás sostengas por lo menos un segundo antes de volver a bajar. Volvemos con las ligas para seguir contrayendo la espalda. Vamos a hacer movimientos lentos, apertura y cerrado. Seguimos con press frontal. Vamos a procurar que los codos estén mirando hacia el frente y en ningún momento se abran. Esto es para el siguiente ejercicio. Vamos a pasar a apertura de hombros con liga. El movimiento es 90 grados de al frente hacia arriba. Y por último terminamos con press de hombro abierto totalmente. Trata de respirar. Aquí es uno corto y uno completo. Uno corto y uno completo. Repite de tres a cuatro veces todo este ejercicio. Repite de tres a cuatro veces todo este ejercicio.